Estamos en la recta final de Café con Aroma de Mujer y obviamente ya muchos personajes están llegando a su final. Lucía ya fue descubierta, fue rechazada por su mejor amiga Lucrecia, la abandonó el hombre en el que ella confió y por el que traicionó a todas las personas que le dieron su apoyo, como Paula, como Sebastián. Así que el destino de esta mujer es bastante incierto, pero al final de la novela veremos cómo ella tendrá que sacar fuerzas y valor para sacar a su hijo adelante, ella conseguirá un trabajo. Veremos que Marcela la llama para decirle que por favor deje ver al niño de Sebastián y de la familia. Ella le dice que no hay ningún problema, que igual ella tiene un trabajo y puede responder muy bien por su hijo y Marcela le pide que por favor le reciba la cuota que quiere darle Sebastián al niño para que este esté muy bien. Al final Lucía tendrá que defenderse sola, antes quería solo aprovecharse del dinero de los demás, pero ahora le va a tocar conseguirse su propio dinero.